Música Yo soy Servando Marín, vivo en Paso Lomoje, hace 20 años que estoy y mi vida cuando empecé acá fue muy sacrificado porque cuando llegué no había nada, tuve que hacer todo pulmones, no tenía caballo, no tenía recado, no tenía casa, lo único que tenía era la cocina y así empecé y mi sobrino que estaba acá él había quedado pero vendió todos los animales de mi mamá, dejó todo así sin nada y después cuando yo vine un día yo andaba a juntar la leña y me rompió la cabeza, me pegó de atrás, así que esa fue mi historia, igual después me quería ir y vinieron los de la Dirección General de Tierra y me dijeron que no, que me quedara que ellos me iban a ayudar porque yo tenía el derecho porque era hijo y a mí me habían dejado los papeles mi viejo así que no, pero me lo dejaron así nomás sin testamento ni nada, lo entregaron mi hermano y después tuve que hacer por ante un escribano público que firmaron todos mis hermanos el poder para yo quedarme acá en el campo y trabajarlo yo y ahí empecé ya bien, primero estuve solo dos años, después vino mi mujer y venía cuando tenía vacaciones los chicos y después mi hija decidieron venir a Pilca a estudiar y que se venían para acá, así que ahí se venían todos, las dos hijas y ya éramos cuatro, yo salí a trabajar y ella se quedaba sola con los perros, así fue la y como teníamos cualquier cosa ahora hoy el día gracias a Dios, trabajando hicimos esta casa solo, entre los dos nomás cortamos adobes, hacíamos el barro para cortar adobes con palas, así que hasta que terminamos, tuvimos dos años para terminar un poco, todavía no está terminado pero ya por lo menos vivimos acá, tenemos todo, después fuimos armando animales, así trabajaba y me pagaban animales y de ahí me armé, o sea, yo al día gracias a Dios no tenemos muchos pero tenemos para sobrevivir, tenemos vacas, ovejas, chivos, también tenemos chanchos, criamos conejos y no tuvimos suerte porque no, o sea, tenían los hijos y se los comían, los son muy celosos porque lo viven y los teníamos afuera y los perros iban y los miraban y los la coneja agarraba y se comía todos los conejos, así que no, no pudimos tener conejos, después sí teníamos pato, todo eso que nos regaló mi prima, la Natalia Calfunado, ese nos regaló pavo, pato, mi sobrino me regaló ovejas, abelino, así que así lo armamos. Yo me llamo Zulema, Zulema Barrientos, soy la esposa de Zabando Marín y como él contaba de cuando llegamos, él se vino, yo vine dos años después con mis hijas y cuando veníamos acá veníamos para las vacaciones primero y entonces veníamos a llevar la esquina a las ovejas y eso y nos volvíamos a Bariloche porque vivíamos allá y después mi hija Lorena decidió ir a la escuela ahí en Pilca que quedaba más cerca porque allá en Bariloche ya estábamos solas nosotros viviendo, él vivía acá solo y así que decidimos venirnos y empezaron ahí en Pilca, terminaron secundario las dos, mi hija Lucrecia y Lorena y en ese tiempo yo las acompañaba por el transporte venía y las traía hasta el río, las dejaba ahí, yo iba a buscarlas y teníamos un solo caballito y con ese nos arreglábamos y para cruzar el río porque no había puente entonces así empezamos acá en los moches, primero eso me hizo muy difícil, sí, porque la mayoría de las veces yo estaba sola, tenía la compañía de mi marido pero él por ahí salía a hacer changas y yo por ahí a trabajar y andaba varios días, yo me quedaba sola y los viernes a buscar a mis hijas ahí abajo del río y así pasábamos los días así pero era sacrificado y después empezamos a mejorar cuando él empezó a hacer changas y eso empezamos a salir adelante y cuando hice un trabajo allá en Pipilcura ahí le pagaron con vacas, vacas y ovejas y así empezamos a salir y ahora gracias a Dios estamos bastante bien porque nosotros antes no vivíamos acá arriba donde estábamos, vivíamos ahí abajo en la casa donde él se crió, mi marido y veníamos de allá a buscar el agua acá, una vertiente que tenemos todos los días a cargar agua con bidones y para lavar la ropa eso costaba mucho, era mucho sacrificio pero bueno lo pasamos todo eso, gracias a Dios ahora estamos acá hicimos la casa acá arriba y estamos mucho mejor, cerca del agua tenemos la leña más cerca todo, así que cada vez estamos mejorando más salimos adelante de todo eso porque yo a veces pensaba quedarme acá, me quería volver cuando vivía allá abajo en la otra casa porque era, no tenía más nada, estaba más así y era un, pensaba por qué no me habré quedado a Bariloche pero bueno me empecé a acostumbrar después acá y ahora estoy acostumbrada acá, yo voy a Bariloche me dan ganas de volver, me voy, veo a mis nietos, mis hijos y todo allá y nos reunimos en mi casa y estamos dos días pero estamos con eso y después nos venimos otra vez y bien, ellos cuando pueden, ahora por el trabajo que tienen no pueden venir seguido a vernos pero cuando tienen vacaciones o Franco, algunos de mis hijos vienen vienen a estar acá unos días y se van pero bueno, ya estamos igual viéndolos así que no, bien, hasta aquí todo bien por lo menos estoy contenta cada vez estamos mejor, otro día vino mi yerno vinieron a arreglar los corrales, vino mi yerno hice una bomba casera para el agua que es una bombita que nos trae el agua a la casa así que con eso ya estamos mejor todavía no tengo que andar cargando tanta agua y tenemos la canilla ahí atrás así que pronto, supongo que la vamos a tener acá dentro de la cocina de a poco, se está acercando más así que no, gracias a Dios bien a todos me yo como como que